Hola, pues mirad, en este vídeo vamos a haceros una demostración de lo que sería el algoritmo que os hemos explicado para que el robot siga este circuito que os hemos preparado entre lo que serían las paredes usando los sensores lidar que tiene a los lados y el sensor de ultrasonido para lo que sería el momento de la parada, para regular la velocidad en el momento de la parada. Bien, vamos a haceros previamente un zoom a lo que sería los sensores para que veáis cómo están, vale, los tenemos aquí incorporados, como veis tenemos dos, en este caso dos a la derecha, dos a la izquierda, aquí en las palas del robot, vale, y tenemos lógicamente el sensor de ultrasonidos como tenemos de forma habitual, vale, en el robot. Vale, vamos a hacer, vamos a alejarnos para que podáis ver cómo funciona. Bien, vamos a darle al play para que veáis cómo funciona, mirad, lo que hace el primero el robot, habéis visto que ha hecho una maniobra de corrección, eso es porque no estaba exactamente por en medio de lo que sería el camino establecido y ha utilizado tanto en este caso, ha utilizado los sensores tanto de la izquierda como la derecha para calcular esa desviación en distancia y ha corregido, vale, y bueno pues el resto del tiempo que estáis observando, él está por lo general en la zona de medio y las correcciones las hace a partir de las pequeñas diferencias que puedan existir entre los sensores de la izquierda y la derecha y los que están más hacia delante y más hacia detrás, que esto nos está estimando de alguna forma, de forma local, la, digamos, la línea tangente al camino que queremos seguir, vale, y entonces él va ajustando convenientemente, vale, aquí en esta zona del final, vamos a ir acercándonos para que veamos, el robot parará porque será cuando detecte que está, bueno pues eso, fijaos que de vez en cuando detecta alguna pared y disminuye un poquito la velocidad, lo cual es bueno, vale, y aquí pues está detectando ya la pared de enfrente y llegado a la distancia mínima, el robot para. Pues muchas gracias.